¿Qué es la gran interpente de los aires andinos colombianos? Tenemos un privilegio esta noche de disfrutar del arte inmenso de la pianista Ruth Barolanda. Dos piezas musicales de enorme valor. Del compositor Francisco Cristancho va a interpretar... ¿Cómo se llama? Tequendama. Tequendama. Y luego va a interpretar otro número de inmenso valor sentimental y un inmenso valor musical. Mi corazón en bambuco. Una composición de Sergio Cristancho Marurano. Amigos, que hasta estuve en mi campbellino. No podía pedirle agradecerles que me siento muy orgullosa, muy feliz, muy privilegiada y agradecidísima por este homenaje que nos hacen. Así pues, yo me siento única, de verdad, con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gongyia de Escobar y posteriormente en Bogotá entraría al Conservatorio de la Universidad Nacional, donde se perfeccionó en la ejecución del instrumento antes de viajar por más de dos años a Viena, becada por el gobierno para realizar estudios de posgrado. Debido a un accidente que le inmovilizó por un buen tiempo el pulgar de la mano derecha en la capital austriaca, se especializó en el repertorio clásico para la mano izquierda. Hoy en día es una de las maestras más importantes desde la música andina colombiana en el piano y es un placer para nosotros entregarle este reconocimiento un aplauso para la maestra bueno para la universidad y especialmente para la escuela de artes y música a quien nos llamaron a ser partícipe de este homenaje tan hermoso para estos artistas a cada uno de nuestros corazones yo creo que a los sitios más grandes de Colombia y más lejos conocemos estas manos de Ruth Marulana a todos los artistas pues por supuesto un agradecimiento por darnos tanto pero yo y la universidad Sergio Corea le agradecemos por habernos hecho trabajar y estar en este momento acá con ella y bueno todos nuestros corazones y felicitaciones para la paisita ¡Bravo! ¡Bravo!